Entre 1854 y 1867, este país se sacudió. Se produjo la revolución liberal, la caída de la dictadura de Santana, la constitución del 57, la guerra de reformas, la llegada de la flota franco-española-inglesa a cobrar una deuda inexistente, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano. Mi familia ha gobernado Europa durante 700 años. La huida hacia el norte de Juárez, la república guerrillera de la Chinaca, la última batalla contra el imperio. En solo 14 años, esta concentración de acciones, conflictos, pasiones, tiene un corazón, una columna vertebral, que es la columna vertebral de una generación de liberales llamados a sí mismos los rojos o los puros, que sostuvieron este país al borde de la destrucción y quedar despedazado y que crearon una noción de patria que aún ahora nos sigue acompañando. muy buenas. Andamos averiguando dónde estaba la hacienda del general Santana en Manga de Clavo. Esto ya falta bastante. ¿Bastante? Sí. Pasando el puente nacional a mano izquierda. A mano izquierda. Ahí están. Manga de clavo donde estaba la hacienda del general Santana. ¿De qué? Manga de clavo. Perdidos en el desierto. Ahí están. Ahí llegamos. Se llamaba Antonio López Pérez. Prefería el mucho más rimbombante Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Sin embargo, el apodo que había de acompañarlo fue 15 uñas porque le faltaba una pata. Entonces, solo tenían 15 uñas para robar. Lo cual tampoco es cierto porque también le faltaba un dedo. Entonces, en rigor, 15 uñas eran 14 uñas. Cuando en el 52 lo mandan a llamar los conservadores, instaura su decimoprimera presidez. Y en enero del 54 ya descaradamente se llama a sí mismo dictador. La consolidación de la dictadura de Santana revienta en una zona inesperada. Se empieza a construir una conspiración en el estado de Guerrero. Un patriarca de la época de la independencia, Juan Álvarez, publica un manifiesto denunciando la dictadura. Intervienen Ignacio Comunfort y una serie de caudillos militares de segunda línea. Santana reacciona bastante rápido a la rebelión que se está produciendo en el remoto estado de Guerrero. En 15 días sale de la Ciudad de México con un ejército de 5 mil hombres para combatir a qué, en aquellos momentos el centenar, dos o tres centenares de alzados en Guerrero. Pero la insurrección no solo no cede, no la ha derrotado. Santana regresará a la Ciudad de México y se retira ya con la cabeza decidida. Ya se aburrió de ser presidente y va a renunciar una vez más. Y se dirige, rodeado de una escolta de lanceros, hacia Veracruz, dejando un misterioso sobre en la oficina presidencial. Los hombres de la reforma sabían que la dictadura no era solo un problema de tirar al dictador. Sabían que había que cambiar el país. Lo que no sabían era el lío en el que se estaban metiendo. No sabían que estaban iniciando un proceso complicadísimo y conflictivo de intervención múltiple de factores que no se esperaba que iba a durar 13 años. No sabía que iba a durar 13 años. En esta calle vivió en su exilio en Estados Unidos Benito Juárez García. Niño sin padres, cuidado por sus abuelos, monolingüe, zapoteca, en una comunidad aislada, huye hacia Oaxaca y hace una difícil, difícil carrera para volverse abogado. Ir a la cárcel por defender comunidades contra curas que tratan de robarlas, será gobernador de Oaxaca en uno de los breves periodos liberales y el ascenso a la dictadura de Santana es un punto de ruptura. Será detenido, enviado a Ulúa en Veracruz y posteriormente a deportado. Y vendrá a dar acá. Nuevo Orleans va a ser una fábrica para Benito Juárez de ideas. Y también va a ser la acumulación de todas las penurias y todas las pobrezas del hombre del exilio. Entre paréntesis, sabemos que esta fue la calle de acá a allá, pero no hemos podido localizar la casa. Y exigimos del consulado mexicano Nuevo Orleans que haga un trabajo de investigación histórica, hombre. ¿Cuántos Juárez tienes que vivieron en Nuevo Orleans? Para poder definir dónde, lo que sí sabemos, es dónde trabajó. Juárez consigue un trabajo en Nuevo Orleans. Torciendo cigarros. Es un trabajo mal pagado y no siempre. Trabaja también en una imprenta y aprende a torcer. De ahí su afición permanente al tabaco. Será un fumador de puros de vez en cuando. Cuando los consigue. No está mal el Juárez Osco con esa mirada dura. Cuando se produce la Revolución de Ayutla, Juárez decide que hay que regresar. Lo va a llevar recorriendo Panamá hasta Acapulco, donde de repente desembarca. Y Juárez se lleva consigo, sin duda, a los años del exilio y los años de la miseria y la idea clara de que construir un país es bastante más que tirar a un dictador. Cuando producirse la Revolución de Ayutla, Santana decide irse al exilio, deja una carta en un cajón, donde deja designado su sucesor. Y Zarco, que está en la Ciudad de México, sale a la calle. El joven periodista se vuelve el gran agitador popular. Se trepa en los postes de la iluminación pública, organiza mítines aquí en la Alameda. Y va a ser el impulso de las masas populares, los artesanos, los que van a impedir que se consume la sucesión Gatopardo. La de todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Va a ser Zarco. Durante años, esta estatua se volvió el lugar a donde los periodistas acudíamos cuando habían asesinado a un periodista, cuando había riesgos por el cierre de un periódico. Este era el lugar donde se venía a decirle a Zarco y que él nos dijera por qué es sagrada la libertad de expresión. La historia tiene esta capacidad para regresar sutilmente de una manera tremenda al presente. Vamos a ver dónde se produjo el debate de la constitución del 57, que fue uno de los salones de palacio. Es uno de los debates democráticos y sobre la realidad política más importante que ha habido nunca. Y prolongadísimo. Un año entero. Muy buenas. Venimos a filmar. Ahorita les signo el permiso. Está aquí arriba el recinto. Vamos a ver la vuelta. Este era el recinto parlamentario y aquí se siona el Congreso Constituyente. Aquí está la sede. Venlos aquí. Guau. Imponen la sala. El 5 de febrero del 57, 10 de la mañana. Está repleto de gente en las galerías. Son saludados los diputados con aplausos, con colores. O siseados y chiflados. Porque la plebe no perdonaba. El Congreso se reúne para leer la constitución que han acordado y jurarla. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Y se constituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Y queda consagrado el derecho a la rebelión? Claro. La revolución de Ayutla cierra su ciclo. Tenemos constitución. ¡Cierre! ¡Voltea el tarón! A fines de 1857, el presidente Ignacio Comunfort se da un autogolpe de Estado. Su intención es desconocer la recién aprobada constitución liberal. El vicepresidente de facto de la nación, presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, desconoce el golpe y se pronuncia en contra. Dice que a partir de eso, él es el presidente de la nación, siguiendo la ruta constitucional, porque no puede permitir que Comunfort mantenga el poder. Juárez es detenido, se escapa hacia el norte y Comunfort poco después será derrotado por la extrema derecha de los que lo apoyaron. De facto, existen en esos momentos dos gobiernos, uno conservador y uno liberal. Estalla la guerra de reforma. Yo sé que puede sonar muy raro, pero Sherlock Holmes le dijo a Watson, cuando no sepas que está pasando, follow the money, sigue el dinero. Y la revolución liberal va a encontrarse con que su enemigo es el dinero. El dinero de los agiotistas, los privilegios y el dinero de los militares y el dinero del clero. El clero todopotente en el México salido de la independencia. En la Ciudad de México en particular, el clero posee entre el 33 y el 50% de las casas. Cobran los bautizos, cobran los funerales, cobran los matrimonios. Son los propietarios de la vida civil, porque tienen el registro. Si no te casas por la iglesia, no existes. Si no te bautizan, no existes. Una generación de generales del santanismo, todos ellos muy conservadores, muy conservadores, extremadamente religiosos, van a ser la punta de lanza de la ofensiva contra la república. Guadalajara será el centro de sus amores. Aquí los querrán mucho. Los llamarán los macabeos, en recuerdo de los resistentes bíblicos contra el imperio. Al frente de ellos, Miramón, que se va a convertir en el príncipe del cristianismo conservador militar. Y al lado de él, sin duda, Leonardo Márquez, el más virulento de todos ellos. La guerra de la reforma la va a financiar fundamentalmente la riqueza del clero. Una riqueza acumulada durante todos aquellos años que, con tirones y estires y aflojes, va a ponerse a disposición de los caudillos militares del conservadurismo en la guerra. Cuando ve uno estas inmensas iglesias, cuando ve uno la estructura del país, se da cuenta como hay un poder terrenal tremendo detrás de todo esto. Juárez tuvo que huir de la Ciudad de México. Podía haber ido hacia el norte a refugiarse en las zonas del liberalismo armado más potentes. Pero decide Veracruz. Y va a crear un espacio inexpugnable. Y donde está el presidente está el gobierno, donde está el gobierno está la república. Veracruz era capital de la república durante un tiempo. Con Juárez y el gobierno juarista en Veracruz, el palacio municipal convertido en palacio nacional, se suscita un debate muy intenso para decretar leyes de reforma mucho más radicales de las que venían operando con la Constitución del 57. Los argumentos a favor es, sobre todo, vamos a desmontar el control del clero, el control económico del clero. Vamos a quitarle al clero el que sea el banco de segundo piso que está usando el conservadurismo para mantener la guerra. Y de repente, habemos leyes de reforma. Y paradójicamente, en el muy liberal puerto de Veracruz, sonaron las campanas a júbilo. Y no precisamente porque el clero estuviera muy contento. Las leyes de reforma le dieron a la república liberal juarista su profundo contenido. Ampliaron los márgenes de la democracia, destruyeron el control de las castas privilegiadas y básicamente polarizaron la guerra. Jefe, para llegar al baluarte, al viejo fortín, ¿a la derecha o derecha? Aquí debe estar. Un baluarte artillado, de a de veras. Miramón tiene que romper la espina veracruzana y destruir al gobierno para poder luego enfrentar la revuelta liberal en el centro-norte del país. Seis mil hombres lanza hacia Veracruz. Lo más granado del ejército conservador, financiado con dinero del clero y préstamos de los recachos de la Ciudad de México. ¿Y cómo romperlo? No está nada claro, porque Veracruz ha reforzado de manera notable las defensas y en ese tiempo se fortaleció la artillería, se preparó redes de trincheras, fosos. Miramón la llamaba la Sebastopol de la demagogia, indignado por el fervor liberal de los jarochos. Se aproxima, la artillería de Jarocha lo bate antes de que pueda acercarse, le desmontan algunos de los cañones, no logra hacer avanzar la infantería y después de un tira y afloje que dura varios días, decide abandonar el hueso por romper de Veracruz y se repliega hacia la Ciudad de México. Para los liberales, después de la derrota de Miramón en Veracruz, quedaba la ofensiva. Esta ciudad tenía una guarnición conservadora muy potente. La dirigía el sordo Castillo, general que estaba sordo, no sé cómo demonios podía oír el clarín de combate. Tenía 7000 hombres la guarnición de Guadalajara y aunque nunca fue una ciudad fortificada, pues el centro de la ciudad estaba lleno de barricadas, artillería, etc. De tal manera que la batalla de Guadalajara sería sangrienta. Se dispararon 7500 proyectiles de artillería y 700 mil tiros. Para una batalla de la reforma en mitad del siglo XIX, es impresionante la cantidad de pólvora y el número de bajas muy potente. Hay pactos, ceses del fuego, enfrentamientos, y los liberales toman Guadalajara. Y los liberales toman Guadalajara. Para el momento que la confrontación definitiva de la guerra de la reforma se va a producir aquí, en San Miguel Calpulalpan, a González Ortega es un poco la figura del ejército liberal. Fue capaz de hacer cosas prácticamente imposibles, como traer un ejército de 400 hombres armados y 3000 atrás de él desarmados que esperaban para recoger el fusil que cayera del que iba adelante. Logró victorias tácticas muy importantes y fue convirtiéndose en el general del nuevo ejército liberal. El ejército republicano avanzó. Aquí González Ortega tenía que encontrar la clave para romperle el espinazo al ejército conservador. Atrás de aquellos cerros se va a producir el choque. Un poco después de que cayó el sol, los conservadores se desplegaron para ponerse a tiro de cañón. Había mucho frío. La disposición del ejército es la tradicional. Líneas de infantería, artillería protegiendo, caballería en los flancos. Participaron 20.000 hombres en la batalla. Lo mejor del ejército que había ido lentamente integrando del lado republicano y un ejército conservador todavía sólido. Nunca se dieron batallas de todo o nada. Los ejércitos derrotados se replegaban al atardecer para volver a combatir 15 días, un mes después. El choque fue brutal. Para desaliento de los conservadores habían perdido 4.000 hombres y Miramón se replegó hacia la Ciudad de México. Calpulalpan abrió la puerta de la Ciudad de México. El 23 de diciembre había un espectáculo de ópera en Veracruz, al que asistía Juárez y su esposa. Estaban produciéndose en escena los puritanos de Bellini y de repente apareció un soldado republicano polvoriento que con una cierta urgencia se acercó al palco presidencial para hablarle en secreto al presidente. Los cantantes se dieron cuenta de que algo estaba pasando y giraron la mirada hacia Juárez. Entonces Juárez se puso en pie y leyó el mensaje de González Ortega de que el ejército republicano había triunfado en Calpulalpan. El público se desató en vivas. Era evidentemente el triunfo de la república en la guerra de reforma. Los cantantes se soltaron cantando la marselleza, que era un poco el gran himno libertario republicano del siglo XIX. ¿En qué cantaban la marselleza? La cantaban en francés. No sabían que iba a ser prólogo de una historia en la cual cantar la marselleza no iba a ser tan grato. Juárez desde Veracruz entró en triunfo a la Ciudad de México. Deuda. Deuda. Todo empieza en la época de Santana con dos créditos de dos casas comerciales inglesas. A partir de ahí vienen, bueno, los impagos, los sucesivos golpes de Estado, cambio de gobierno, Comfort, Juárez, Miramont, Juárez, etcétera, etcétera. Y al final del día acaban siendo prácticamente 70 millones de pesos. Si la deuda total fueron 80, 85 millones de pesos al inicio de 1861, aproximadamente 70 de ellos son ingleses. Son ingleses. Cuando me pongo a ver la deuda, es ridículo. Me están cobrando los españoles las indemnizaciones por las muertes de unos comerciantes cuyos asesinos ya capturamos y entonces ¿por qué le cobran al Estado mexicano? Es de locos, es verdaderamente escandaloso la manera de la convención de Londres para la petición. Es escandaloso, sí. De locos, no. De tarús, no tienen un pelo. Y luego viene la francesa, porque de las tres deudas la francesa es espectacularmente escandalosa. Y es la más pequeña. Y es la más pequeña. Vinieron a cobrar tres millones, luego gastarían trescientos en una guerra. Cuando las potencias extranjeras firman los acuerdos de Londres y deciden venir de manera armada para cobrarse las deudas, de repente hay una flota inglesa, española, francesa, dominando el puerto de Veracruz. La primera invasión te habla de ciento cincuenta barcos. Yo no sé si serían tantos o tantos se parecían y veían entre barcos de guerra, fuerzas de flotilla, auxiliares, transportes, no transportaban tantos soldados. El ejército francés era relativamente chiquito en aquel momento. El primer desembarco no llegan a cinco mil hombres y les toma más de un mes. Los ingleses son trescientos, la infantería de marina y la española no llegaba al tamaño de la francesa. O sea que el mito de los ciento cincuenta barcos de guerra era evidentemente la sensación de que se había invadido Veracruz por una armada de todos los imperios de Europa que estaban ahí presentes con sus barcos y sus cañones. Juárez empieza a tratar de crear una mediación. logra milagrosamente desactivar la alianza. Españoles, franceses, ingleses se paran. Los ingleses porque están en la lógica de ya está la guerra de secesión norteamericana, no quiero abrir otra zona de conflicto. Los españoles porque viene al mando un liberal que dice oye, esto es un puto crimen tratar de cobrar esta deuda inventada, fabricada. Y los franceses traen ya definitivamente clavado en el alma, en el cerebro y en la lógica política la intervención. Los franceses se embarcan en una aventura colonial de dimensiones mayúsculas, con el mejor ejército del mundo, no hay duda. Muy superior al ejército inglés, como lo han demostrado en Climéa. Muy superior a los ejércitos europeos, como lo demuestran en la campaña de Italia, en el dominio de Argelia. Bien armado, bien artillado, técnicamente de un alto nivel, con oficiales de academia, muy, 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 muy brillantes, con unos mandos medios excepcionales y fogados. Pero una cosa es tener el mejor ejército del mundo y otra es ponerlo en México. Los franceses salen de Veracruz, en la que será ya la ofensiva hacia Puebla y la Ciudad de México. Ferdinand de Latrille, conde de Lorenzés, el general francés que dirige al ejército invasor, le escribe al ministro de la guerra en París, tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de moralidad y de elevación de sentimientos que, por lo tanto, ruego usted se digne decir al emperador que, desde luego, a la cabeza de mis seis mil soldados soy el amo de México. Primero había que ver claramente qué es esto de elevación de sentimientos y, segundo, había que decir que Keo Sikon era el Lorenz Esma. Por eso Puebla es la última puerta, la última puerta de llegada a la Ciudad de México es Puebla, porque de Veracruz tienen que cruzar forzosamente por aquí para llegar a la Ciudad de México. Eso de venir de niño y vivir la historia siempre es chingón. Es bien diferente. Poco antes del amanecer del día 5 de mayo, Zaragoza a caballo, un caballo gris, se cuenta, recorre las filas del arco que ha creado para defender de los franceses el acceso a Puebla. Le dice ciudadanos del ejército de Oriente, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. Hay que estar loco, pinche Ignacio Zaragoza, hay que estar loco. ¿Cómo le dices que tienes enfrente el mejor ejército del mundo a un ejército en que la mitad son novatos? Otros vienen de la guerra de reforma y están fogueados la oficialidad, pero la mitad son novatos. Y le repite, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Tiene que haberse producido un fenómeno de eco. El de la tercera fila dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo aquel? Dijo que somos los mejores. Imagínense el inmenso eco que va produciendo los mejores hijos de México. Zaragoza ha tenido apenas dos días para reconstruir mínimamente las defensas de estos dos fuertecillos, Loreto y Guadalupe. Levantó un poco las trincheras, pero no ha habido ninguna obra de defensa superior. Es plantarse ejército contra ejército y tener el pequeño apoyo de estos dos fuertes con la artillería con la que contaba. Es un ejército muy singular el francés. Trae doscientas mil raciones de comida, cuatrocientas mil raciones de vino. Es una especie de pequeño monstruo que se aproxima. Zaragoza va a decir, ¿están locos? ¿Vienen de frente? Vienen avanzando por un terreno muy incómodo de barranquitas, de dobleces. al llegar a cien metros ya hay distancia de tiro de infantería y se producen los grandes choques. Uno de los artilleros carochos, en el momento en que los suavos llegan a los repechos, ¿sí? se ve obligado a contraatacar de la única forma que sabe. Ya el cañón no puede disparar así. y entonces lo que hace es artillería de mano. Después de tres cargas infructuosas, los suavos no les queda otra que replegarse. y el milagro se produjo. Se había logrado derrotar al mejor ejército del mundo en condiciones de igualdad. Cinco mil hombres más o menos de cada lado. ¡Gracias! Zaragoza Zaragoza no se lo acababa de creer. Pero no se lo acaba de creer nadie. No se lo acaba de creer Zaragoza. No se lo acaba de creer Lorenzés. ¿Sí? Este, habían sido derrotados. Y entonces la duda tremenda del ejército de Oriente era hay que rematarlos. El avance va a ser complicado. La indecisión de confrontarlos está en el aire y los franceses se establecen en Orizaba. Y el siguiente capítulo se va a producir aquí en el Cerro del Borrejo. es un lugar estratégico para atacar al ejército francés que venía en retirada y derrotarlos por completo. En la noche sin que los hayan descubierto toman posiciones. Los ruidos del acantonamiento alertan a las mujeres que están preparando la cena en los campamentos franceses y provocan que una brigada francesa avance sobre el cerro y los tome por sorpresa. De tal manera que la derrota del Cerro del Borrejo le va a dar el respiro a los franceses que necesitaban para reconstruirse. Híjole. ¿Preocupas por Orizaba? Pocas veces puedes tener una perspectiva en una ciudad como esta. La perspectiva es notable pues o sea si aquí abajo luego luego estaba el acuartelamiento en la Alameda desde aquí González Ortega tenía una visión absoluta en la noche que los hayan sorprendido es de esos accidentes históricos que alteran. Si los llegan a derrotar en Orizaba otro gallo hubiera cantado nos hubiéramos ahorrado con la segunda batalla del pueblo. Los muy rápidos hacían cinco tiros en diez minutos. El tiempo que tardaban en cargar en tomar un cartucho en romperlo en meter la bala en cebarlo. Cebarlo. Estas eran balas de plomo que se hacían que al golpear un hueso se fragmentaban y eran doblemente peligrosos porque el plomo porque el plomo es muy maleable. ¿Se colocaba aquí plomo fundido? Sí. ¿Se esperaba que secara? ¿Abría? Más de uno sacrificó su colección de soldaditos de plomo para convertirla en bala. Cuando se terminaban estas balas metíamos lo que encontrábamos. Desde clavos que eran unas cosas enormes que las cortaban hasta piedras. Sin embargo no he visto fotos de Zaragoza con pistola. Él era de caballo con sable de caballería que venía haciendo aquel. Es el sal de caballería lo que viene llamando en el machete sable. Que es pesado. Sin embargo en manos de alguien habituado y entrenado es un arma tremenda. Ahí estás cebándolo, ¿no? Ajá. ¿Se cierra? Sí, y luego vas a... Luego. Coteado. ¿Cuándo guste usted? ¿Tiene retroceso? No, señor. Ay, güey. La guerra es cabrona. Los franceses van a aprovechar los diez meses de respiro después de la batalla del 5 de mayo para atraer 35 mil hombres bajo la espera de que se apuebla otra vez la estrategia de resistencia. ya no es una pequeña aventura colonial ya es un tremendo ejército que moviliza a centenares de barcos haciendo trayectos de 30 días que tiene que traer 26 mil caballos pólvora municiones y sobre todo tiene que traer un nuevo general porque el conde de Lorenz es... ha sido desechado por idiota y entonces traen a Lik Pedrik por ahí y la volvón lo manda con una carta que dice no cometas el mismo error de la vez pasada no vayas a entrar por el lado de los fuertes. ahí tienes Puebla si la primera batalla de Puebla del 5 de mayo es relativamente sencilla de explicar una entrada un primer choque la segunda la del 63 es un verdadero Galimatías primero porque dura muchísimos días más de 60 días el cerco y combates en Puebla y segundo porque la disposición defensiva de Puebla es muy complicada Puebla va a ser fortificada más allá de Loreto y Guadalupe en un hexágono de siete puntas protegiendo el centro de Puebla que era una ciudad relativamente pequeña desde el punto de vista mexicano la idea de la defensa de Puebla como bastión estaba ahí el ejército de oriente en Puebla y un ejército en formación el ejército del centro como segundo ejército porque la idea original era si desbordan Puebla para avanzar sobre la ciudad de México hay un ejército del centro que los contiene y el ejército de Puebla los ataca por la retaguardia si se concentran sobre Puebla el ejército del centro apoyaría a los poblanos en los combates cuando en abril los franceses aparecen deciden no dar la batalla frontal sino sitiar Puebla y doblarla por sitio entonces se despliegan y cercan la ciudad por los dos lados hay un problema de fondo ¿cuántos víveres concentro? y González Ortega dice 30 días parece suficiente 60 días ¿no? Foray va a iniciar un proceso de aproximación sucesivas para probar las defensas prueba en un reducto primero luego en otro luego en otro mientras tanto desde los fuertes le dan con todo a los primeros intentos los suavos corren y de alguna manera González Ortega se siente francamente satisfecho de las posibilidades de defensa pero corren los días y corren los días hay un determinado momento en el cerco en el que empieza a haber hambre y González Ortega le dice a la población civil salga pero los franceses disparan porque Foray tiene en la cabeza que el problema es derrotarlos moralmente y la presión de una población hambrienta sobre el ejército suma lo que va a defender pueblo es el volumen de los muros el México colonial con sus inmensas iglesias con unos muros de dimensiones enormes los conventos con unos conventos por todos lados o sea la paradoja es que la ciudad clerical va a defender a los republicanos de la invasión de los franceses las construcciones clericales van a ser van a permitir métele un cañonazo de 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 bala de 12 kilos a esto a 400 metros artillería ligera francesa y le hace un boquete un impacto pero tú no derribas este edificio de las primeras al final los francés deciden concentrar los fuegos contra el reducto de San Javier entonces ahí concentran artillería empiezan a demoler el edificio abren un hueco se derrumba entra una columna de suavos que se encuentran que detrás del patio hay ruinas otro patio unas rejas barricadas y por los techos del patio interior empiezan a aparecer tiradores oaxaqueños desde las casas con una pistola tira dos tiros se le acaban las balas termina a cachazos con la malvada pistola tan es así que los franceses terminan renunciando a tomar la ciudad por la brecha de San Javier pero ahí viene el gran problema se está acabando las municiones se está acabando la pólvora y se está acabando los alimentos y el ejército del centro de Comfort no logra trae refuerzos a la ciudad después ya de dos meses de combates González Ortega reúne a la plana mayor del ejército de Oriente y les plantea que ya no hay solución que tras la derrota del ejército del centro ya no hay posibilidad y entonces se acepta enviar un parlamentario que negocia con Foray la rendición de la plaza el estado mayor de Foray entra en Puebla Foray tiene sus manos a 26 generales 225 oficiales superiores 800 oficiales subalternos y 11 mil prisioneros los restos del ejército de Oriente y entre los rendidos inmediatamente se transmite la consigna de fugarse y reunirse en la Ciudad de México con el ejército para volver a la guerra esos hombres van a ser el corazón de la guerrilla que va a desgastar al imperio de Napoleón III una multitud silenciosa se reunió en el Zócalo el presidente esperó hasta la puesta del sol ordenó a riar la bandera y gritó un parco viva México no hubo más discurso que fue coreado por 10 mil personas que había en esos momentos en el Zócalo Prieto produce dos de esas frases que de veras calientan fe en el porvenir porque los pueblos son invencibles ay güey y luego dice si se toman fuerte quedarán los otros fuertes los claustros los cementerios los patios las torres de las iglesias las celdas en cada pieza se hace un castillo en cada puerta una muralla después todas las aldeas y si esto se perdiera las cavernas las montañas y cuando todo ello se haya perdido tendremos todavía por patria las tumbas y por su dario nuestra divina bandera hecha a jirones hijo de su rechina madre hinche Guillermo Pietro esta capacidad de sintetizar en un determinado momento en medio de la más terrible de las derrotas él queda eso si se toman fuerte quedarán otros fuertes Juárez sale hacia el norte qué piensa Juárez mientras haya territorio nacional hay resistencia mientras el carruaje sigue rodando y sigue levantando tierra en México la república existe sobrio minúsculo y destartalada carretela el carruaje de Juárez son personajes de una comedia maligna instalados en la traición bordeando permanentemente el ridículo a abyectos serviles de esos que México produce cíclicamente se conocen conspiran juntos empiezan a desarrollar contactos relaciones amistades y la idea de una restauración monárquica en México basada en un emperador europeo personajes deleznables yendo a mendigar en las cortes europeas y entonces empieza a fraguarse en la mente de Napoleón III la posibilidad de crear un gobierno medio títere en México porque en el imaginario francés de la época hay ciertas cosas que se vuelven objetivos estratégicos en política internacional las minas de oro de Sonora la posibilidad de crear un estado tapón entre Estados Unidos y la América Hispana la posibilidad de convertir México en el gran mercado de importación de bienes franceses hacia la América Española y la voluntad imperial que es una enfermedad del siglo del medio siglo XIX empiezan a sonar nombres de posibles candidatos un Orleans un príncipe español y aparece por primera vez el nombre Maximiliano en lenguaje llano no podrías decir que era mala persona no es un aristócrata un aristócrata despótico es un un prisionero de su condición de unas monarquías ñoñas añejas potridas era un trotamundos le gustaba vagar y se había casado con una princesa más joven Carlota de origen belga ambos eran miembros de una realeza que creía que el destino le reservaba una enorme cuota de poder a este le van a vender los conspiradores y realmente detrás de ellos la maligna visión de Napoleón III la idea de una corona en ultramar por los pueblos y ciudades Benito Juárez fue recibiendo una ovación continua una larga serie de demostraciones de cariño todo parecía decirle al presidente errante que los que lo veían pasar lo habían convertido en símbolo a comienzos de junio de 1863 el gobierno se ha instalado en San Luis Potosí en San Luis Don Benito escribe carta tras carta sus secretarios no descansan ordena recupera centavos perdidos en todo el territorio nacional trata de hacerse con los haberes de las aduanas y los impuestos del tabaco anima a guerrilleros irregulares aquí y allá rescata oficiales perdidos y dándoles destino los moviliza escribe como si con el rasgueo incesante de su pluma pudiera detenerse el maremoto el 3 de octubre del 63 se produce en el castillo de Miramar donde vive Maximiliano y Carlota la reunión cumbre donde los traidores le van a ofrecer la corona de México el talante de la oferta es el país lo está esperando Maximiliano les contesta con un discurso vago que va a proteger los intereses de toda esta caterva mexicana y que realmente representa ¿qué observas Maximiliano cuando desde la terraza de Miramar miras el futuro que sabe de México que de las muchas cosas que ha estado leyendo en esos dos últimos años que de de los mitos el exotismo conoce América estuvo en Brasil no le debe resultar tan tan ajeno y debe tener una mirada paternal como todos los malditos reyes y emperadores mis súbditos no debe tener nada claro lo que hay detrás pero se sustenta en esta especie de pacto a tres bandas con el ejército francés los conspiradores que le ofrecen la corona y su propia versión del destino del destino imperial y su propia y su propia y su propia Maximiliano y Carlota se esperaban otra cosa esperan la recepción y de repente se van a encontrar con un puerto de Veracruz francamente frío Carlota está triste y disgustada y Maximiliano reconocerá que lo que estaba produciendo era un fenómeno de imposición vino el encuentro del esperado emperador y sus nuevos súbditos en los primeros días de septiembre de 1864 las columnas de los invasores franceses avanzaron hacia el norte del país Benito Juárez continuó su camino al estado de Chihuahua donde establecería la nueva capital de la República Errante Juárez sigue cediendo terreno viajando hacia el norte pero cediendo terreno con tal de no ceder el país donde quiera que está Juárez donde quiera que está el carruaje la República sobrevive la idea monárquica está vinculada al despilfarro 26 criados de cámara 6 galopines pasteleros las damas de compañía sus criadas vajillas de plata porcelana cristalería mantelería rompa de casa compra de vino arneses caballos y coches coches la carroza de la bella durmiente con los ángeles que tienen tapado el pito es este es verdaderamente ofensivo la manera como trae el modelo de la monarquía europea a un país como este se han dedicado páginas y páginas al problema de las relaciones amorosas entre Maximiliano y Carlota que si era estéril que si era impotente que tenía amoríos por fuera que si ya se estaba beneficiando al ayudante de cámara que si había tenido un hijo fuera de matrimonio que si Max tenía un amorío con la hija del que le cuidaba el rancho que tenía ella en el jardín Borda en Cuernavaca la verdad es intrascendente resultaban un matrimonio y esto es absolutamente cierto muy fuerte en términos de los vínculos políticos el mariscal Aquiles Basen se va a casar en México su boda va a ser un acontecimiento político no solo social Maximiliano le va a regalar el día de su boda el palacio de los condes de Buenavista nada menos Basen es en esos momentos algo más que el general mariscal que dirige el ejército de intervención y ocupación es el virrey por su boca hablan las cartas de Napoleón III es el que domina la situación militar y el ejército de ocupación el ejército imperial de Maximiliano apenas está integrando y aún así lo dirige Basen se produce un inmenso baile enorme baile de la aristocracia franco-maximilianista en la Ciudad de México las invitaciones salieron con semanas de anticipación las damas de la nueva oligarquía se mandaron a hacer trajes especiales hileras de carruajes anchas escalinatas alfombradas salones de ceremonias Basen con pepita cargada de joyas al monte personaje decorativo como el demás los ministros los consejeros sus familias Maximiliano y Carlota deslumbrantes ¿cuánto costó el baile? la palabra chinaca significa sin calzones el desnudo el desarrapado la chinaca era una guerrilla de pequeños ejércitos sin gran calidad de armamento lanzas machetes y malos fusiles en la mayoría de los casos para los franceses tomar ciudades y controlar territorios era clave se pierde Toluca se pierde Pachuca se pierde Querétaro había caído Oaxaca los republicanos habían tenido que dejar Mazatlán y refugiarse en las montañas se había perdido Sonora pero ¿y toda la inmensidad territorial en medio? Vicente Riva Palacio va a ser va a ser la figura central en la resistencia republicana en Michoacán que es larguísimo estamos en Zitacuero y esta ciudad va a ser clave clave para el fenómeno conocido como la chinaca Riva Palacio se presenta ya con grado de coronel se le presenta a Juárez y le dice ¿a dónde? Juárez ha venido replegándose en esos momentos mientras las grandes ciudades se pierden y entonces a Juárez le dice pues váyase hacia Michoacán y levante las montañas y se va con una mula 100 pesos y llega a Zitacuero Vicente Riva Palacio logró aglutinar un ejército de chinacos de guerrilleros que controlaron esta región de alguna manera cuando los franceses llegaban aquí de manera inmediata salían los chinacos a los cerros y desde ahí atacaban el hecho es que va construyendo un ejército guerrillero que opera constantemente con la técnica de la avispa combate resiste se reorganiza es derrotado ante fuerzas superiores o bien de los traidores o bien la aparición por aquí de la legión belga que en su función teórica era ser la escolta de la emperatriz pero Basen los agarró y los metió a la gresca y los belgas queman si te acuerdo así es lo queman el 15 de abril de 1865 quemar una población es entrar en la lógica más envenenada de la guerra antipopular o sea ya no solo combates sino además arrasas las bases de sustento ¿no? y el odio contra los belgas se va a volver odio apache de tal manera que la guerrilla va a acabar destruyéndolos prácticamente la legión belga queda hecha pomada en Michoacán Juárez se va a paso del norte en esos momentos ya nada no hay territorio no le queda nada un cachito de tierra pues pero en esos momentos empieza a producirse el flujo inverso y las acciones de las guerrillas van ganando terreno en el norte y empieza a mostrarse el primer desgaste potente del imperio de Maximiliano los franceses tienen una situación incómoda en Europa por el resurgimiento como potencia militar de Prusia termina la guerra de secesión en Estados Unidos se deshace el mito de la riqueza minera de Sonora y la operación para apropiarse de Sonora la chinaca la chinaca los ha desgastado dominan las ciudades pero no dominan el país el dinero vinieron a cobrar tres millones luego gastarían trescientos en una guerra y entonces los franceses abandonan México desgastados ya llevan aquí cuatro años el 13 de enero del 67 el primer soldado francés que formaba parte de la retirada general del ejército francés embarcó en Veracruz dentro de pocos días el ejército expedicionario estará en las costas de Francia los franceses patriotas dirán que habéis ganado para la Francia en esta campaña de cinco años en qué habéis consumido tantos millones de francos y por qué habéis derramado tanta sangre francés se acabó ahora sigue el siguiente round que se ha derrotado a los franceses en una larguísima guerra de resistencia pero ahora hay que derrotar al imperio de Maximiliano que todavía militarmente conserva una fuerza importante pensar que estuvo cuatro años bajo dominio francés y que la ciudad no tiene muestras de francesamiento es muy 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 culturalmente significativo estos cuatro años son muchos años bajo control absoluto entrada continua de barcos cañones tropas desembarcos más desembarcos y la ciudad no tiene huellas de repente en las montañas de Michoacán Riva Palacio en su campamento guerrilleros estaba tomando café y le llega un mensaje lo abre y lee ya no hay imperio en la frontera y la emperatriz se ha ido a Europa a pedir socorros y entonces raudo y veloz copiando un poema que trae en la memoria y una métrica de Rodríguez Galván adiós o patria mía se pone a escribir alegre el marinero con voz pausada canta y el ancla ya levanta con un extraño rumor la nave va en los mares votando cual pelota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor es el único general en el mundo que le escribe un poema a la esposa de su máximo enemigo para burlarse y en tanto los chinacos que ya cantan victoria guardando tu memoria sin miedo ni rencor dicen mientras el viento tu embarcación azota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor alegre el marinero con voz pausada canta y el ancla ya levanta con extraño rumor la nave va en los mares votando cual pelota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor acabanse en palacio tertulias, juegos, bailes agítanse los frailes en fuerza de dolor la chusma de las cruces gritándose alborota adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor adiós mamá Carlota adiós mi tierno amor abdicar es condenarse extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad y esto solo es aceptable en ancianos o en imbéciles no es la manera de obrar de un príncipe de 34 años lleno de vida y esperanzas en el porvenir la soberanía es el bien más sagrado que hay entre los hombres no se abandona el trono como una reunión que tiene cercada a un cuerpo de policía el imperio no es otra cosa que un emperador mi familia ha gobernado Europa durante 700 años 7 siglos gobernando el mundo mucho antes que el águila se posara sobre su nopal la corona ya ceñía el águila de los Habsburgo a las 8 y cuarto de la mañana del día 12 de febrero después de haberle dado mil y un vueltas a la posible estrategia para combatir la arrolladora ofensiva que viene del oeste del noroeste y del centro norte del país la decisión de Maximiliano de ir personalmente a dirigir al ejército que ha reintegrado imperial a ir a Querétaro a confrontarlo evitar la confrontación en la capital y adelantarse ejército contra ejército ya no volverá al castillo o nada a a a a a Maximiliano no era el mismo Ahora no era el emperador de cartón De los grandes bailes Ahora era el general de un ejército Y esta composición romántica de Maximiliano Porque a veces dan ganas de decir que era bobo Pero sin duda era un bobo romántico La idea de venir a dirigir la guerra Se iba a sacrificar Yo creo que tenía claro Que aquí se jugaban las últimas cartas del imperio Y aquí se iban a jugar Y Escobedo, que había sido nombrado Gracias a sus triunfos en el norte El jefe supremo del ejército Que confluía sobre esta ciudad La tenía clarísima El combate se va a dar En términos de cerco y contraataque Cercar Querétaro Las primeras batallas Muy brutales Se van a dar Para dominar Tres grandes promontorios Para que la artillería pueda funcionar San Gregorio en el norte El cimatario En el sur Los cerros que hay En la garita que viene de la ciudad de México Pero eso no cierra el cerco El cerco está lleno de agujeros Por lo tanto Va a empezar una batalla Ataques y contraataques No, no una batalla Una serie de batallas Ataques y contraataques De una violencia Y de una virulencia tremenda La batalla por Querétaro Va a ser una batalla De hombres que disparan De valor inaudito En determinados momentos De locura En ambos lados Sin duda Los días pasan Y ya tenemos un mes Y las posibilidades de auxilio Que tienen los imperiales No se concretan De tal manera que a partir de ese momento El destino de los cercados Está definido Cuando se cuenta La sucesión de batallas Que constituyen el cerco De Querétaro El nudo va a estar aquí Escobedo recibe En su campamento En el norte del cerco Una visita inesperada Un coronel imperialista Llamado Miguel López Que además es Compadre de Maximiliano Que le ha bautizado un hijo Y que viene a traerle Un mensaje Desde el interior De la plaza Y el mensaje Del interior De la plaza Es Ambiguo Es Si le abre la puerta Para que Maximiliano Pueda Huir hacia Veracruz Entonces rendimos la plaza Pero no está nada claro Escobedo le responde a López Está ofreciendo usted La rendición de la plaza Y hay este galimatías De Bueno Maximiliano Si le da a usted Y Escobedo rompe Por lo Lo más frágil Y si usted Me está ofreciendo El acceso Al convento de la cruz Donde están El dormitorio De Maximiliano Algunos de los Oficiales superiores Su escolta Su médico Y una de las plazas Artilladas Más fuertes Del cerco Termina diciendo Hoy en la noche Si usted me abre El acceso Al convento Desde el cementerio Nosotros entramos Y López dice Sí Hacia las cuatro y media De la mañana La ciudad Está empezando A enloquecer A Maximiliano Se viste Toma dos pistolas Aquí está Pradillo Está el El príncipe Salm Salm Está su médico Su secretario Y la ciudad Va siendo tomada Progresivamente El cerco Se va desmoronando Y los republicanos Van entrando El hecho es que Salen viendo Se concentra Con una serie De soldados Imperiales Que están resistiendo En el cerro de la campana Hasta ahí llega Escobedo Corona Maximiliano Entrega la espada Y se rinde Paraguatta ų En%&&&&&! Música Gracias Escobedo de proceder de inmediato a un consejo de guerra contra tres personas, contra Maximiliano, contra Miramón y contra Mejía. El hecho es que el juicio fue expedito, duró muy poco, fueron condenados a muerte los tres personajes en el teatro, hoy Teatro de la República, antes Teatro Iturbide. Las presiones que venían desde afuera, tanto del embajador austriaco como de connotadas figuras que habían apoyado la revolución liberal para que Juárez ejerciera un perdón, rebotaron ante la decisión de Juárez y sobre todo de Lerdo, ¿no? de Juárez y de Lerdo, que pensaban que había que cerrarle la puerta a las aventuras imperiales europeas y que dejar vivo a Maximiliano hubiera significado una especie de referente para la contrarrevolución durante los siguientes años. Música El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, amanece. Maximiliano enfrenta la muerte con elegancia. El ejército republicano despliega una división completa, rodando las zonas. Solo queda un frente abierto, por el cual aparece Carretela donde vienen los condenados a muerte. Música Se distribuyen, Maximiliano le cede el centro a Miramón, se abre la barba, reparte monedas de plata entre los miembros del pelotón de fusilamiento. Eduard Manette, el gran pintor impresionista, pintará muy poco después la escena del fusilamiento. Y hay un mensaje detrás de esto, que es un mensaje hacia Francia, que es, ustedes lo embarcaron y ustedes lo dejaron morir, ¿no? Hacia Napoléon. Tan es así que el cuadro sea prohibida su exhibición en Francia. Música A los tres fusilados se les dará un ataúd de pino y serán embalsamados, Maximiliano, y enviados sus restos a la Ciudad de México. El 12 de julio del 67, Juárez entró en Trinfo a la Ciudad de México y la multitud se desató. Juárez hizo discursos muy simples, no era un muy buen orador. Dijo, los elogios con que ensalzan mi conducta no me embanecen, porque tengo la convicción de no haber más que llenado los deberes que cualquier ciudadano en mi estado y en mi puesto hubiera hecho. ¿Y esos sopladitos? Esos son, este, sin ratos. Mire. ¿A cómo? Es a 15 pesos. Órale. No tiene muchas posibilidades, pero son interesantes todas ellas. Y pensar que este país, desfavorecido de la mano de Dios, fue capaz de levantar el milagro mexicano que llamaremos Revolución Liberal. Todos los peros, todos, todos los puros peros, estaban en contra. Estaban todas las condiciones desfavorables. País desestructurado, sin dinero, sin recursos, sin desarrollo, sin carreteras. Dominado por mafias clericales, militares y agiotistas. Despacharse a un dictador como Santana, que era el todopoder. A levantar una constitución liberal ardorosa, llena de pensamientos sanos, de bondad, de llamado a la humanidad. Enfrentar los asesinatos de la guerra de reforma. La invasión, de repente, tripartita. Los poderes más importantes coloniales del planeta poniendo pie aquí, con centenares de barcos en Veracruz. Una guerra contra el mejor ejército del mundo, que les echa encima sesenta y tantos mil hombres a lo largo de cuatro años. Un imperio de cartón rodeado de serviles, lacayos, traidores. ¿Por qué un país en esas condiciones produce un milagro como este? Y la única respuesta es que había una generación que asumió el hartazgo de la población del país. Que se asumió intelectualmente. Que dijo, nosotros somos la diferencia. Que creó una estructura de valores espectacular. Dignidad, honestidad, valor hasta la locura. Y que levantó, básicamente, una idea de patria. Y yo sé que la palabra está quemada, desgastada, baboseada, por la demagogia oficial en países como los nuestros. Pero, ¿alguien tiene una explicación mejor? Alguien que me explique cómo se levanta un país ante todos los imposibles, todos. Y les gano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.